hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara del fútbol cómo se mueve la producción hoy carnito que está muy contenta contento no carnito bueno ahí puso a messi ahora acá para acompañarnos que se viene la copa américa y espero que messi compañía ganen finalmente algo a nivel de mayores no voy a cesar ganaron la medalla de los juegos olímpicos de oro pero necesitamos otra cosa Cleveland Golden State el balonceto que tanto nos gusta la gran final de la nba que la pueden vivir por y es bien deportes así que preparados para ver si gana el equipo de steven cory o el de lebron james a mí me gustaría que gane lebron james sería realmente espectacular pero bueno obviamente la corrupción primero hay que decir qué grande que es este país no sé este país donde nosotros elegimos vivir siempre digo lo mismo no argentina mi mamá porque me dio la vida y eeuu es mi esposa porque yo elegí vivir en este país que tiene sus errores hay corrupción pero realmente mucho mejor que todos los demás y ellos de a poquito van investigando y por fin hay alguien que pone a la fifa en el lugar que lo tiene que poner la fifa y todo 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 el mundo del fútbol ojalá que esto no termine acá siempre si uno ojalá que le saquen el mundial a catar ya lo vuelvo a repetir las mujeres no pueden ir a ver fútbol y nosotros amamos a las mujeres y al fútbol obviamente no pueden al estadio ver fútbol le tienen que sacar el mundial a catar declaraciones por todos lados me sorprendió vladimir putin el presidente ruso que le sacamos tarjeta roja él dice que todo esto está haciendo estados unidos de norteamérica para sacarle el mundial a rusia y no es así putin por favor no seas pluto esto es una cosa seria sacar el mundial a catar y que llegue la tecnología al fútbol ejemplos para que no se arregle ustedes se piensa que estos muchachos o esta gente muchacho bueno algunos dinosaurios ya que aceptan la cantidad de plata que aceptaron no arreglan partido por favor por ejemplo penal de apachuca gallos blancos dos minutos dos minutos el monitor el cuarto hábito que vea el monitor de la televisión y dice fue penal o no fue penal o lo que pasó en el mundial con con el supuesta supuestamente penal de neuer a higuaín un minuto dos minutos y se arreglan las cosas basta de corrupción sigan participando y regresamos a jorge ramos y su ganga